Pasa la noche que viene y va Y solo espero la oportunidad Miro la entrada a ver si estás Oh, no sé ¿Cuándo volverás a mí? No puedo resistir Lo tengo que decir Nancy, todo brilla para ti ¿Es solo la razón? ¿O pierdo el corazón? Quiero que al despertar Pienses en mí Quiero que al despertar Yo pueda pensar en algo más Que no sea Nancy Nancy, todo brilla para ti No puedo resistir Lo tengo que decir Nancy, todo brilla para ti ¿Es solo la razón? ¿O pierdo el corazón? Quiero que al despertar Pienses en mí Quiero que al despertar Yo pueda pensar en algo más Que no sea Nancy Oh, Nancy Nancy Oh, Nancy ¿Tiene que ser la razón? No puedo resistir Reyniendo la razón Gracias.